Piernas cruzadas estaba bueno, ¿no? ¿Piernas cruzadas? Sí, ahí va. ¿La hacemos ahí? ¿Todos con piernas cruzadas? ¿Hola? ¿O hacemos uno que esté sin vos? ¡No! ¡Con chiste! Y ella... ¡Claro! 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 ¡Hola! Él es Santiago Girard. Ella es Camila Tucker. Ella es Tamada de Garategui. Y somos el equipo que hizo UPA. Y vamos a hacer... UPA2. 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 Los chicos de cine independiente. ¿Por qué seremos tan demente? ¡Ja, ja, ja!